¡Los palmareños! 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 ¡Vamos! ¡Ay, mi macería, nada más! ¡Siga, siga, siga! ¡Fuelo! 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 Buenas noches, querida gente, ¿cómo están ustedes? Un gusto enorme venir los palmareños trayendo nuestra música para cantarle para la familia, los amigos aquí presentes esta noche, bienvenidos. Y acá estamos, trayendo la música chamamecera, la música que alegra el corazón, que alegra el sentimiento, que hace olvidar de las penas, de las cuentas. Seguimos con la fiesta, seguimos con la alegría, seguimos chamameseando en la noche hermosa de la ciudad de Fría, bajo el cielo argentino de esta querida ciudad. ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, viva la galera! ¡Vamos, viva la galera! ¡Vamos, viva la galera! ¡Viva 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 la galera! Con la quebrada se va dichosa con mi carta Y la luna es humana Con la quebrada se va dichosa con mi carta Y la luna es humana Y te nido por última vez Aunque tú no lo quieras creer Pero lo nuestro acabo te lo hago saber Hoy me quieres y mañana no Estamos bien y de pronto está el mar Todo lo bueno que hice para ti Nunca te he conformado, jamás te vi feliz Pero mi amor Que mal momento que estoy viviendo Por tu querer Y no sabes Me cierra la vida La vida entera Esta decisión Será mejor Que una vez por toda Marguemos luego a tu corazón Ay corazón Tengo que alejarme Quiero dejarte No tengo valor Me falta coraje Me falta el temble Para partir Es imposible Yo lo puedo hacer Al final de todo No me quiero ir Es imposible Es imposible Yo lo puedo hacer Al final de todo No me quiero ir No me quiero ir Tú no te quiero ir Y no me quiero ir Se lo quiero ir No me quiero ir Eses primos Una noche muy oscura Iba volviendo a mi rancho Por darle un beso a mi china Le besé los hijos al chancho ¡San Kutay! ¡San Kutay! Música ¡San Kutay! Música ¡San Kutay! ¡San Kutay! Música ¡San Kutay! ¡San Kutay! Música 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!